Hola, ¿qué tal? Elisa y Javier, ¿cómo están? Les queremos mandar un saludo y agradecimiento de todo corazón por su apoyo y cariño durante este año. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de anunciarnos en el mejor programa de entretenimiento, Chisme No Like. También les queremos dar las infinitas gracias a su equipo de trabajo, a sus fans, seguidores y público que nos han visitado para probar nuestra auténtica comida peruana. A les deseamos un año nuevo lleno de bendiciones, amor, cariño y muchos éxitos. Son los sinceros deseos de mis amigos Flor y Manuel de mi patria peruvia nuestra.